¡Hoy es tu día! Bien, Zosimo viene de Puerto Lápice, aunque todos en el pueblo le conocen como Condolisa Raíz, ¿no es cierto? Febrero. Bien, este hombre asegura que su cerebro desordena, contra su voluntad, contra la voluntad de Zosimo, desordena las respuestas. ¿Verdad, Zosimo? Real Madrid. ¿En qué mes nació? Así es, Alfonso. ¿De qué equipo es? Sí, la excesor de la... Bien, gracias, Zosimo. Bien. Viene de Pedernoso, se llama Juan Izquierdo y asegura que recuerda todas las fechas de cumpleaños de su familia. ¿Listo, Juan? El 12 de agosto. Su hermana. El 10 de marzo. Su tía. El 24 de enero. Su prima. El 3 de junio. Tu abuela. El 2 de abril. Tu sobrino. El 4 de octubre. Tu hermanastro. El 19 de agosto. Su sobrino. El 24 de enero. Su tío. El 7 de abril. Su tía. El 30 de septiembre. Su tío abuelo. El 3 de junio. El padre de su madre. Lucas, no. Tu cuñado. Tu yerno. Tu sobrina. Tu padre. Tu madre. Tu prima. Tu nuera. Ay, Dios mío. Bien. Dice que se asusta con facilidad y le hemos traído para comprobarlo. Se llama Romario Guardiola Stoikov y es maestro. Eh, eh, ¿de qué equipo es, por cierto? De Leibar. Bien. Así que se asusta con facilidad, ¿no? Bueno, pues venga. Póngase cómodo, ¿eh? Que todo va a ir bien. Pero, ¿no decía que se asustaba con facilidad? Con los sustos fáciles, sí. Con estos, no. O sea, que si yo lo hago a lo mejor así, va a ir. Bien. Nuestro último invitado. Se llama Ramón Toledo y, aparte de gustarle el turrón blando, dice que es una persona camaleónica. Explícanos esto, Ramón. Pues muy fácil, Alfonso. Resulta que yo adopto la imagen de la persona que tengo más cerca. Ajá. Pero esto es realmente difícil, ¿no, Ramón? No, no lo creas. Yo lo consigo con mucha facilidad. Bueno, ¿y yo por qué tengo ese aspecto? Eso todavía no lo controla, Alfonso. Bien. ¿Y qué tal si despedimos el programa? ¡Los dos en cuarto! Y tú mírate eso. Perdón, soy el hombre mierda. Venía por lo de la entrevista. La hora, charate. ¡Charate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!